El presidente de la Asociación Civil Rural Urbana Independiente, Gonzalo Loyo Masa, señaló que procederá ilegalmente contra quien resulte responsable por el mal uso del área que fue destinada para Minizoológico y que fue creado en 1992. Debe ser un área recreativa para la ciudadanía en general, para los mismos niños que vayan de una u otra manera tratando de ir conociendo físicamente lo que es un animalito. Por ejemplo, se meterían especies pequeñas, ¿no? Desgraciadamente el ayuntamiento echó mano de algo que no pertenece a ellos y verdaderamente yo siento que eso tiene un fin. También se elaboró un acta constitutiva, el acta constitutiva la tengo en mi poder y más adelante vamos a darle precisamente el valor necesario, ¿no? ¿Cuál es el fin que usted se refiere que tomó esta edición en el ayuntamiento? Porque verdaderamente ellos están usufrutando de un área que no les costó ni un quinto. Comentó también quien fuera el primer regidor de ecología en la administración que encabezó Francisco Fernández Arteaga que estas acciones de los funcionarios públicos solo les ha quitado la oportunidad a la niñez tuxtepecana de conocer de cerca especies silvestres y en peligro de extinción. Por otro lado, lamentó la situación en la que prevalecen las áreas verdes de la ciudad, donde indicó el maltrato que han recibido los árboles de las aceras y calles por parte del personal del ayuntamiento municipal. Por completo, verdaderamente hace algún tiempo nosotros nos dimos a la tarea de meter la policía municipal para toda aquella gente que dañara un árbol que lo pagara y lo pagara con creces porque solamente de esa manera precisamente se abate un poco ese tipo de, pues se le puede llamar delincuencia, ¿no? Sí, tengo conocimiento al respecto de que precisamente Protección Civil ha derribado algunos árboles, no le dan el tratamiento necesario y ellos nada más llegan y de primera lo tumban hasta abajo del tronco, entonces sin ver que verdaderamente estamos nosotros haciendo un daño ecológico bastante grande, ¿no? También dijo que ha sido lamentable la decisión de las autoridades municipales de otorgar facilidades a las personas que han ido invadiendo las áreas naturales en la zona del muro. Pero esa área, por ejemplo, la concesión a Comisión Nacional del Agua con la finalidad de tener siembras o otras pequeñas hortalizas por ahí, pero no para vivienda, eso está totalmente prohibido, ¿no? Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.